Hola amigos yo soy Luis y esto es solo por playas, hoy os traigo un nuevo juego al canal para que le echemos un primer vistazo Se llama Stardust Defender y gente empezamos Bueno Stardust Defender, de que va este jueguito con esta música muy armoniosa y estos colorines Bueno es un tower defense principalmente vale, es un juego muy indie por cierto Aunque ya os lo estaréis imaginando Y como digo es principalmente un tower defense pero tiene también una mezcla de géneros Porque también tiene parte de Road Like, también tiene parte de Orde Survivor tipo Vampire Survivors Tipo Army of Ruin, como todo este tipo de juegos vale Entonces nosotros vamos a manejar a un personaje que va a ser un defensor, es muy original vale La ambientación es muy original Vamos a manejar un personaje que va a ser un guardián de los bosques por decirlo así Tenemos que proteger a un árbol gigante muy anciano y tenemos que protegerlo de oleadas de enemigos que principalmente van a ser arañitas Y lo que vamos a poder hacer es invocar otros guardianes, otros espíritus de los bosques que nos van a ayudar Entonces es todo muy faerico por decirlo así Y nada vamos a empezar y lo vamos a ir viendo Tenemos como en cualquier juego de este tipo de Orde Survivors Pues mejoras que podremos ir, mejoras permanentes que podremos ir comprando Con el dinero que vayamos adquiriendo después de cada combate vale Adquiriremos polvo estelar y con ese polvo estelar pues podemos hacer que los espíritus hagan más daño Que el guardián se mueva más rápido, etc. vale, una serie de mejoras permanentes Yo ya tengo unas cuantas compradas Por ejemplo esto lo tengo al máximo para poder descartar espíritus que no me gusten Ahora lo veremos, vale, en realidad es muy fácil Esto son los espíritus que tengo desbloqueados Hay 16, no, 14, 7 por 2, 14 Hay 14 espíritus diferentes Yo ya tengo desbloqueados 10, me faltan 4 Los espíritus vienen a ser como las torres de defensa, vale Es un juego ya os digo de Tower Defense Y estos son invocaciones que vamos a hacer nosotros Que nos van a ayudar para defender el árbol Y nada vamos a empezar y lo vamos a ver De momento de guardianes hay 7 Yo he desbloqueado 1, este es con el que empiezas de inicial El guardián del verdor Y luego he desbloqueado la guardián de la tormenta Como son partidas rápidas vamos a jugar un par de partidas Porque da tiempo de sobra, vale Voy a empezar con el guardián del verdor Que es el primero con el que empiezas Que es el más básico Esto lo que tiene de habilidad es que aumenta la velocidad de ataque Un 5% por cada 10% de puntos de vida Que le falten al árbol ancestral Que es lo que tenemos que defender Así que vamos a empezar y lo vamos viendo Aquí tenemos el guardián del verdor Y este es el árbol ancestral Y aquí vienen las arañitas Me pongo a disparar Y ya os digo El muñeco dispara solo Como en cualquier orde survivor, vale O sea, es un tío que dispara solo Solo te tienes que mover Y la diferencia es que en este caso El guardián solo va a tener un arma No como en otros juegos, vale O sea, va simplemente a disparar ese rayito Y para defender de verdad al árbol No vamos a depender de matar nosotros a los enemigos Nosotros mataremos algunos Pero los que de verdad van a matar enemigos Son estos, los espíritus Son los que de verdad nos van a defender el árbol Entonces, a ver Como hemos subido de nivel Tenemos que escoger ya un espíritu para poner Me han ofrecido 3 Yo ya tengo comprado en mejoras permanentes Que puedo borrar O sea, que no me ofrezcan varios espíritus Esta por ejemplo, a mi no me llama Este lo voy a borrar, espíritu del fervor Esto lo que hace es dopar a espíritus que estén alrededor El del viento invernal y el del golpe de estrella Están bien Creo que voy a empezar por un espíritu golpe de estrella Y fijaros Entonces, yo tengo que elegir donde lo pongo Y este va a disparar a los enemigos Que haya en ese área que me marcan Lo voy a poner por aquí Porque fijaros esta señal roja Por aquí es por donde van a venir los enemigos Vale Ahora mismo están viniendo por aquí Por aquí, pero después van a venir por aquí Y después van a acabar viniendo por todas partes Al final tenemos que tener un perímetro de defensa del árbol Pero con este lo voy a poner aquí Ahí sale Y veis, este cuando vengan enemigos por aquí disparará Cada espíritu que invoquemos Tiene diferentes ataques Por ejemplo, a mi el que más me gusta es el del rayo Creo La psíquica es muy buena también Pero voy a invocar uno del rayo Y lo vamos a poner ya por aquí Porque por aquí siguen viniendo Lo voy a poner más bien hacia abajo Y dejo aquí un huequito para poner otro Ahí Y una vez que ya tenemos espíritus que van disparando por su cuenta Nosotros nos vamos a dedicar a coger Las bolitas para subir de experiencia Y a apoyar en las zonas donde veamos que nos están sobrepasando Pero vamos, sobre todo el juego Principalmente es un tower defense, ¿vale? Lo que más va a matar son los espíritus esos que invoquemos Vale, ahora en este nivel no nos dan espíritu Nos dan una mejora Yo creo que prefiero esto Que la velocidad de ataque sea un más 5 Los rayos recargados también me gustan Mejorar a todos los espíritus del rayo Que reboten sus tiros Sí, voy a coger esto Rayos recargados nivel 1 Vamos a apoyar por aquí un poquito Yo me voy a dedicar a coger puntitos de experiencia Semillas, bomba No me gusta nada Lo voy a borrar Para que no me lo vuelvan a ofrecer Y espíritu del fuego tampoco me gusta mucho Creo que lo voy a borrar también Bueno, no está mal porque hace bastante daño Igual el espíritu del fuego no está mal De hecho, igual hasta lo cojo ahora Lo que pasa es que dispara muy lento Venga, voy a coger un espíritu del fuego Lo voy a poner por aquí O por aquí arriba Ahí Ahí Yo sigo cogiendo pelotillas de experiencia Ahora van a atacar por aquí abajo Vamos a apoyar esta zona Bueno, una cosa que es muy diferente Con respecto a otros ordes survival Es que nosotros no tenemos barra de vida No podemos morir ¿Vale? Por eso mismo yo me pongo encima de los enemigos Porque me da igual que no me tocan ¿Vale? Yo soy el espíritu y no me tocan Al único que tiene barra de vida Es el árbol ancestral Si nos matan el árbol ancestral Perdemos Por lo tanto Hay que tener cuidado de que no se acerquen Voy a coger que aumente el rango De todos los espíritus Para que tengan más área Mejora la habilidad del guardián de verdor Aumentando un 5% Nah, prefiero la magia persistente Vamos a coger un poquito de experiencia Vale, subimos otro nivel Recargar de maná Aumenta la velocidad de ataque Me gusta Vamos a apoyar por aquí Estas cositas que salen por aquí a veces Son Son dinero Que nos va a servir para después Aquí arriba a la derecha Lo veis Este dinero es el que nos va a servir después Para comprar mejoras permanentes Este no me gusta Espíritu espacial En teoría Suena muy bien Hace que los que entren en su área Los teleportas A la zona contraria Entonces Una táctica podría ser Poner uno de estos Para no defender esa zona Y defender el área contraria Muy fuertemente Pero el problema es que Creo que no funciona siempre O sea, no teleporta Al 100% de los enemigos Teleporta solo a los pequeños Entonces claro Si se van a colar los grandes Ya no me interesa tanto Entonces este lo voy a borrar Este puede estar bien Voy a coger otro espíritu del rayo Que además ya lo tenemos mejorado Lo voy a poner aquí Así ya tenemos todo el área cubierta Y luego obviamente Si conseguimos más espíritus Iremos reforzando zonas Por cierto He jugado ya como 5, 6 o 8 partidas No se cuantas Porque son muy rápidas Y no he ganado Ni una sola vez O sea, el juego es difícil ¿Vale? Aunque ahora lo veáis Que parece fácil Y que no me están Ni tocando el árbol Creedme Que las oleadas Empiezan a ser muy heavies Muy pronto O sea, dentro de poco Me iban a empezar a hacer daño Y va a llegar Va a llegar un momento Va a ser imparable O sea, el juego es complicado ¿Vale? Ya os digo Todavía no me he pasado La primera misión Ni una sola vez Y he jugado bastantes veces ya Y he comprado ya Bastantes mejoras O sea, que el juego es complicadillo Más rango O más velocidad de ataque Creo que más velocidad de ataque De momento Estamos aguantando bien Aquí vamos a apoyar un poquito Que viene mucha peña Estrellas llameantes El tamaño del protil De los espíritus De golpe de estrella Lo malo de estas mejoras Que son individuales De solo un tipo de espíritu Es que claro Si solo tienes uno Es que casi prefiero Más rango de ataque A todo el mundo Pero claro Es que está bastante bien Esta mejora Venga, voy a comprar Unas estrellas llameantes Es que las estrellas llameantes Hace que este tío Aumente el tamaño De la mala Por dos Básicamente Mira, aquí ya me están entrando ¿Veis? Por aquí ya me están tocando El árbol Yo me estoy centrando En matar a la araña grande Porque no lo voy a poder matar Vamos a comprar otro espíritu golpe de estrella Porque ya que lo hemos mejorado Y yo creo que el espíritu viento invernal Lo voy a tirar Es que no me interesa Suena muy bien también este Pero realmente No reduce apenas velocidad O sea, no se nota ¿Vale? Así que este lo voy a borrar Para que no me lo vuelvan a ofrecer Voy a comprar este Obviamente lo que más interesa Es poner todos iguales Para que las mejoras individuales Sean a todo el mundo ¿Vale? Pero claro No siempre salen los mismos No sé dónde ponerlos Y por aquí Bueno, voy a ponerlo por aquí Porque ahora mismo Me están pidiendo por aquí Vale Más rango de ataque Voy a ponerme un nivelito De desesperación Que esto hace que Todos los espíritus Hacen un 2% más de daño Por cada punto de vida Que le falte al árbol Como ya me están empezando A hacer daño Mientras más dañado esté el árbol Más daño van a hacer mis espíritus Con lo cual está bien tener Por lo menos un nivelito A ver si matamos ya al boss este Venga, eliminado el grande Ahora me voy a coger Un poquito más de rango Cogemos esta experiencia De momento vamos bien Dos minutos El máximo tiempo que he aguantado Creo que han sido 8 minutos Para que veáis lo que dura una partida Pues no sé cuánto duraría Si te la pasas Pero yo no he aguantado Más de 8 minutos Estas arañas rojitas Ya empiezan a ser más jodidas Y luego hay unas que son unas cabronas Que te disparan Con lo cual Las tienes que matar super pronto Porque si no te dañan al árbol De hecho van a venir ya por arriba Algunas de esas Más 15% Al daño de las de fuego Pero es que solo tengo Uno de fuego Pero sí Creo que lo voy a coger Ahora voy a ir para arriba Porque van a empezar a venir Los que disparan Las rojas estas Aguantan mucho Por la izquierda Viene un bogollón A ver si cojo todo esto Y subimos un nivelito Vale Otro espíritu Voy a coger No sé si otro del fuego El berserker Creo que lo voy a tirar ya Para que no me lo ofrezcan más Creo que otro de rayo Sí, otro de rayo Lo voy a poner por aquí Que tengo poca cosa Bueno, por aquí tampoco Es que te creas que tengo mucho Pero venga, por aquí A ver, que aquí ya me están entrando Las rojitas estas Tengo por cierto Una mejora permanente Que hace que el árbol Se regenere ligeramente Pero muy, muy poquito Se regenera O sea, yo apenas lo no Ahora vamos a coger Un poquito de puntos A ver si subimos un nivel Venga Venganza del bosque No, no me gusta Florecimiento tampoco Fuego mágico Sí, que los de fuego Hagan 15% más todavía Ahora que tenemos Dos de fuego Vale, de momento parece Que estamos aguantando Un poco Pero Regulín, ¿eh? Ostras, aquí vienen Las que disparan Lo bueno Es que nosotros Podemos Interponernos Entre el árbol Y el disparo Y absorber El disparo Hacer de guardaespaldas ¿Vale? Porque como nosotros No nos hacen daño Pero sí que podemos bloquear El disparo O sea, eso es interesante Aumenta el daño A los espíritus Un 10% Esto me interesa A todos los espíritus Sí Sí A ver, voy a coger Por aquí A ver Que vienen más De los que disparan Hay que bloquear Todos los disparos Estos Para que no le hagan Daño al árbol Es súper original Y súper viciante O sea Porque además Como no ganas Y te matan Te dan ganas De repetir Para intentarlo otra vez Y tengo una viciada Brutal a esta mierda Aumenta el daño A los espíritus De fuego Una velocidad de ataque A todo el mundo Yo creo Joder Es que las arañas Estas gordas Son muchas Yo aunque no se vea También disparo Algo Algo de daño hago No mucho Pero algo Algo estoy haciendo Ahora Viene el ataque mortal Se atacan Por todas partes Ataquen Por los cuadras esquinas A ver si conseguimos Rechazar este ataque Este ataque Solo lo he conseguido rechazar Creo que una vez Normalmente aquí Es donde pierdo Vale No se si coger Espíritu de rayo Bueno Los tres están bien Vale Creo que voy a coger Espíritu de fuego Fíjate lo que te digo No se Es que el de rayo Está bastante bien El de rayo Lo que me gusta Es que Los disparos A veces rebotan Entonces es como Hacer ataque doble Básicamente Y claro Hacer ataque doble Es muy cheto Y disparan A una buena cadencia Tienen buen rango O sea Están bastante bien Lo bueno Del espíritu Golpe estrella Es que las balas Atraviesan Con lo cual Puedes llegar a dar A más de uno Atraviesan enemigos Y obstáculos Lo malo es que Hacen un poquito Menos de daño No se Creo que voy a poner Otro de fuego Venga Por aquí abajo Porque por aquí Lo veo un poquito Mal la cosa Bueno En realidad estamos mal Por todas partes Ahora mismo Ahora mismo Nos pueden reventar Perfectamente Por cualquier lado Fíjate que están entrando Por todas partes No vamos a perder seguro Nos están entrando Por todas partes Rayos recargados Otro nivel Venga Para que reboten mal los rayos No me están entrando Por arriba Hasta cocido No lo estoy frenando Ni de coña Voy a perder seguro Me voy a ir Para coger puntos Ya que voy a perder Pues rayos recargados Otra vez O fuego mágico Venga A ver si aguantamos Un poquitín Al menos voy a coger Puntitos Para mejorar después Desesperación Nivel 2 Ahora interesa mucho Porque estamos casi Perdiendo Por esto mejoramos Muchísimo el daño Nada vamos a perder Estamos aguantando No se como Te lo digo en serio Voy a poner Otro espíritu de fuego Por aquí arriba Si es que tío Venga por aquí A ver si conseguimos aguantar Estamos aguantando De purísimo milagro Es que a veces Sueltan algunas cosas Que curan el árbol Que hemos cogido Unas cuantas No se como Pero hemos aguantado Vamos a mejorar Los rayos O las estrellas Estrellas Este es que solo tengo Uno o dos creo O sea Los espíritus golpe estrella Creo que solo tengo Uno o dos Voy a mejorar Los rayos recargados Yo creo Venga Para que reboten más Vale Aquí es donde Esto es muy jodido Porque vienen Un montón de arañas Que disparan Entonces Es que Estas Aunque las mates Yo me quedo aquí Bloqueando los disparos Pero es muy jodido Tío Voy a coger todo esto Recarga de mana Para que Aumente la velocidad De ataque Vamos Vamos a coger puntitos Es que son muchísimas Tío Aumenta el daño De los espíritus De fuego Tenemos bastantes De fuego Así que voy a pegar esto Vamos A ver si aguantamos Vamos a coger esto Estamos aguantando Minuto 6 Ya estamos llegando A la zona Donde ya si que Solo he llegado una vez Y aquí me van a reventar Voy a coger Otro espíritu de rayo Lo voy a poner por aquí Que está la cosa Un poquito mal Por aquí creo Hay otro Vamos a coger Más puntitos Por aquí Vienen más De los rojos Estos Que son unos cabrones Joder Aquí están entrando A saco Esto no lo para Son demasiados Son demasiados Son demasiados Son demasiados Nada perdimos Hemos aguantado 6 minutos 40 Es que es imposible Mira que he comprado Mejoras Y yo creo que lo hemos hecho Medianamente bien Pero el juego es jodido Vamos a comprar Más mejores A ver que puedo comprar De estos Es que Lo de expulsar espíritu Por cierto Me parece super interesante Lo mejor al máximo De las primeras cosas Para poder centrarse En dos o tres espíritus Solo Porque si tienes que poner De siete diferentes Todas esas mejoras Individuales No sirven de nada Creo que voy a coger Más puntos de vida Del árbol Estaba mejorando esto Voy a poner un poquito Más de puntos de vida Pero me parece Que no está funcionando Demasiado Voy a coger Más daño Sin más Eso Aumenta el daño A los espíritus Venga Pum 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 Ala Nivel máximo Ya Bueno no Se puede seguir subiendo Pero no tengo más dinero Vale Ya tienen un más 50% De daño A ver si con eso Consigamos aguantar Vamos a probar Con la guardián De la tormenta Que no la he probado nunca Porque tenía ganas De pasarme Con este Pero voy a probar esta Para enseñaroslo Y para verlo yo Que todavía no sé Como hace este A ver que tiene Ataca a todos los enemigos cercanos Invocando un potente rayo Sobre sus cabezas Los rayos Tienen 5% De chances De rebotar Hacia el enemigo más cercano O sea es más o menos Como un espíritu de rayo Por cierto Para desbloquear estos otros Por ejemplo Aquí tendría que invocar 3 espíritus de magia berserker Y 3 espíritus de fuego En total No sé por qué pone Entre paréntesis Ah vale Porque espíritus de magia berserker Solo he invocado 2 En lo que llevo a jugar O sea que si invoco Un espíritu de magia berserker Supongo que desbloquearía Este ya Y aquí tengo que invocar Espíritus del remolino Que no tengo ninguno Y aquí tengo que invocar Orbes místicos Y explosión regresiva Aquí explosión regresiva Bueno Venga vamos a probar La guardia de la tormenta A ver que tal se nos da con esta Iniciar La noto como un poquito Más lenta Bueno El rayito inicial Parece que es igual Vamos a ver El espíritu de magia berserker Lo que pasa es que no me gusta Que tiene un rango muy bajo Tiene 2 de rango Y eso hace que tenga Un área muy Muy pequeñita Y por eso no me gusta Los de fuego me han gustado Esta vez Pero nada Vamos a ir a Centrarnos en rayos Esto lo Bueno venga Voy a desbloquear este Vamos a dejarlo Pero lo cojo Lo cojo después O que Venga lo voy a coger ya Y ya está Lo cojo ya Lo pongo aquí ¿Veis? Es que tiene un área muy pequeñita Por eso no me gusta tanto Bueno se supone que dispara Bastante más rápido Que el de rayo Joder Que me llegan ya Vale ya no quiero más De estos Vale solo que He cogido uno Por desbloquear El personaje ese Pero ya no quiero más Espíritu del fervor Inspira a los 3 espíritus Más cercanos Los cuales tienen 5 de chance De hacer doble daño En cada ataque Supongo que esto es Además de disparar No sé Es que tiene bastante Tiene 2 de daño 3 de velocidad de ataque 4 de rango No lo sé tío Es que un 5% De chance De hacer doble Me parece muy poco Yo creo que prefiero El espíritu golpe de estrella De hecho este No me interesa Lo voy a quitar Vamos a meter Espíritu golpe de estrella Lo metemos por aquí ya Voy a poner así Vale Ya tenemos Dos blancos Cubiertos Vale El berserker este Dispara bastante rápido Poder del trueno Mejora La habilidad de guardián De la tormenta Aumentando 5 La prioridad De que los rayos Reboten Pues me gusta Pero prefiero mejorar Los espíritus Que mejorarme a mí mismo Venga Vamos a mejorar A los A este Para que las bolas Sean más grandes Subimos otro nivel El de hielo El de hielo Es que no me ha gustado Cuando lo he probado Y el semillas bomba En teoría Hace muchísimo daño Pero Bueno Lo tendría que probar Vamos a Igual lo pruebo Un poquito Ahora otra vez Pasamos de los De fuego Venga Voy a quitar Los de fuego Para probar Otras estrategias Diferentes Voy a probar Con el de semillas bomba ¿Veis que pequeñito es? Que eso es lo que no me gusta De este tío Lo voy a poner En esta esquina Que por aquí Siempre viene Mucha gente Este va soltando Bombitas Las va plantando Y luego Cuando pasan por ahí Los enemigos Pues los revienta Aumenta la velocidad De ataque Mejora la habilidad Del guardián de tormenta Mejorar Los espíritus Golpe de estrella Velocidad de ataque Más daño De los espíritus En general Un poquito más De rango Venga Un poquito más De rango La espíritu psíquica Pega bastante bien Esta me gusta bastante El espíritu espacial No me convence nada Lo voy a borrar Voy a meter un golpe estrella También Venga Para tener más Más de uno Cubre bastante área Este tío Vamos a poner uno Por aquí Venga Por ahí Vamos a coger El Dinerichi Vamos a ir ayudando Por ahí Esta zona Más daño En general Venga Me gusta Más que ofensiva A ver si esta vez Nos pasamos La primera pantalla Es que Es imposible Es que llega un momento Que viene tanta gente Que no hay manera Ojos furiosos El rango de ataque De los espíritus De magia Aumenta un 20% Es bastante Lo voy a coger A ver Espíritu De semillas De bomba Otro golpe estrella Creo que otro golpe estrella Otro golpe estrella Para cubrir toda esta zona Venga Bueno Las bombas Están ahí explotando Algo hacen Mejoramos a los Golpes estrella Ya que tenemos Tres Para que las bolas Sean más grandes Todavía Oh Me gusta Los golpes estrella Me parece Que me van a carrilear Esta vez Recarga de maná Magia ofensiva Ojos furiosos No Creo que recarga de maná Para disparar más rápido Si De momento Bien Vamos a ver Si aguantamos Aquí me están entrando Que los rojos Estos aguantan mucho Vamos a apoyar Por supuesto Bueno De momento no me han tocado Vamos dos minutos y pico Frenesí de bombas La demora de colocación De bombas Se reduce un 10% Venga Vamos a mejorar Un poquito El de las bombas Igual pongo Incluso Algún otro Tío de bombas Aquí me están entrando Tío Aquí me están entrando O sea Estos tíos De las estrellas No están defendiendo Lo suficientemente bien Las bombas Parece que van Bastante bien Tío Creo que voy a poner Otra bomba Voy a poner un tío De bombas Por aquí Porque por aquí Me están entrando Mucho Vamos a curar Un poquito El árbol Y aquí Otro de bombas Estaría bastante bien Porque aquí tengo Un hueco Bastante grande Podores del trueno Frenesí de bombas Venga Más frenesí de bombas Que los rojos Son muy cabrones Tío Entran Entran Tío A pesar de que tenemos Bastante defensa Por aquí Pero siguen entrando Tenemos que aumentar El daño que hacemos Me parece Es que no les mato Es que no les mato Es que no mato Ni a los pequeñines Tío No, no Creo que vamos Bastante mal Esta vez Iba bastante mejor La otra vez Creo que voy Bastante mal No sé tío Más rango Es que más rango Me parece un poco Me Tío Voy a Más recargar A disparar Más rápido No, no les freno No les freno Ni de coño No les freno Ni de coño Además que aquí Las bombas No están llegando A ver si tuvimos Un nivelito Prefiero los de rayo Mucho más Más que ofensiva Venga Más 10% El daño A todos los espíritus Me están entrando Me están entrando Muchísimo Por aquí Y mira que tengo Bastante gente Vamos fatal Y eso que ni siquiera Es la oleada fuerte Esta misión Bastante mal Es que no puedo hacer nada Nada Hemos perdido Muy mal Muy mal No me ha gustado Esta estrategia Vamos a cambiar Yo creo que voy a volver A la estrategia anterior Vamos a ver si podemos mejorar algo Daño La velocidad de movimiento Del guardián Daño del guardián Rango de ataque Del guardián Puntos de vida Del árbol Venga Puntos de vida Del árbol Un par de veces Y ya Me he quedado sin dinero Joder Mira Hemos desbloqueado este Que es lo que quería Guardián Furia Ignea Vamos a probar este Se mueve a gran velocidad Lanzando saetas de fuego En una sucesión rápida Pero a corto alcance Se explotan Al impactar Haciendo daño El golpe estrella No está mal Pero prefiero el de rayo Tío Este lo voy a quitar Venga Voy a poner un espíritu psíquica La espíritu psíquica Tiene un área También pequeñita Como el berserker Pero mata mucho mejor Porque hace daño A todo el mundo Que esté en el área El berserker Lo que hace Es disparar muy rápido Pero solo dispara A uno Esta Entonces claro Cuando hay pocos enemigos El berserker Es muy bueno Igual que la psíquica Pero cuando hay muchos Es mucho mejor la psíquica Vale Este tío no me gusta Lo quitamos El rayo El rayo es el que más me gusta Yo creo que a base De poner muchos espíritus De rayo Ganamos Pero todo porque La habilidad de que rebote Es muy potente Porque es como hacer daño doble Y tiene un 20% de base Ya sabes Entonces está bastante bien La habilidad de mejorar Los psíquicos Es bastante mal Y ya Hace que tenga un 1% De matar instantáneamente Es muy poco Prefiero la recarga de mana Que disparen más rápido Y ya está El espíritu de fervor No me gusta El espíritu viento invernal No me gusta Tenemos por cierto Un relanzar Vale Que no lo he utilizado Porque no me ha hecho falta Pero espíritu de rayo Seguro Voy a poner por aquí arriba Así Igual lo tendré que haber puesto Aquí abajo Que van a venir por aquí Ahí la he cagado un poco Bueno Un poco bastante La verdad Explosión sí que ganó Recarga de mana Prefiero Más recarga de mana Que magia ofensiva Prefiero que disparen Muy muy rápido Cuantos más disparos Tengan Más posibilidades Hay de que reboten Y que hagan cosas de esas Y también hace más daño Vamos a matar a estos Oye el guardián este Es bastante bueno Aumenta el daño A los espíritus Mejora el daño Del guardián de furia En 15 Claro Mejora el daño De todos los espíritus Venga Otro espíritu de rayo Perfecto Creo que voy a quitar El golpe estrella Aunque creo que hay Otros peores Venga Otro espíritu de rayo Por aquí Ya tengo más aún Escubierto todo el árbol Rayos recargados Esto lo quiero subir Muchísimo Para que tenga Muchas probabilidades De rebotar Yo creo que eso es clave Para ganar Aquí viene el megaboss Voy a ver si me lo cargo Con este tío Disparando Mira, mira, mira Que rápido dispara Brutal tío Oye, pues voy a mejorarle Un poquito el daño Al guardián Porque es que Para matar enemigos De estos Está muy bien Voy a cogerle Furia abrasadora Por lo menos Un nivelito Y fíjate Aquí con dos de rayo Se han ventilado Todo eso perfectamente Semillas bomba Fuera No lo quiero Es muy lento Tío Espíritu de rayo Quiero espíritus de rayo Por doquier Vamos a poner otro Por aquí Rayos recargados Vamos a intentar Hacernos una build De todo espíritus de rayo Si se puede Que se vea lo ideal Tenemos ya Cuatro de cinco O sea, no está nada mal Luego quiero reforzar La zona sur Que está un poquito Desguarecida A ver que tal Se apañan con los rojos Fíjate Con los rojos Van bastante bien Hacen bastante daño Son muy buenos Los espíritus de rayo Y los de estrella Les costaba bajárselos Más diez de daño Yo creo Aumentar el rango Puede estar bien Pero venga Más daño Quiero más daño Ya tienen bastante rango Por sí mismos No necesito Aumentarse Los únicos que me preocupan Con el mismo Son los que disparan Otro rayo Otro rayo Siempre que me salga rayo Cojo rayo Y voy a ponerlo por aquí Porque por aquí Está un poquito Mal la cosa Ahí Venga El siguiente Lo pondré por aquí Es que son buenísimos Tienen mucho rango Disparan muy rápido Rebotan las balas Hacen un daño Más que decente Son perfectos Venga Un poquito más de rango Bastante bien De momento Minuto tres Y no me han tocado todavía Estamos yendo Muchísimo mejor Que antes Las rojitas estas Aquí vienen ya Las que disparan Que son las más peligrosas Ahí bloqueando Perfecto Vale Subimos de nivel Rayos recargados Siempre que me ofrezcan Rayos recargados Cojo rayos recargados Seguro Aquí vienen más De las que disparan Vale Es que no nos están tocando Es que vamos fenomenal Vamos fenomenal Cuanto vengan Estas últimas De las que disparan Me voy a otra forma Ahí quedan No se cuantas quedan No dejan de venir Magia persistente O furia abrasadora Furia abrasadora Está bien Un poquito más de rango Es que ya tienen bastante rango Voy a coger furia abrasadora Para hacer más daño Con el guardia Que además Como dispara tan rápido Voy a coger un poquito Todo esto Vale Aquí empieza La oleada fuerte Con los cuatro costados Con las cuatro esquinas Otro espíritu de rayo Del tirón Lo pongo por aquí Que está un poquito floja A la costa esta zona Y luego me faltaría Otro por aquí abajo Vale Aquí ya Con tres pies de rayo Bastante bien Furia abrasadora No se coger Desesperación Un nivelito Por tenerlo Para que cuando me vayan Haciendo daño Que los espíritus Hagan más daño A la vez O otra furia abrasadora Va Venga Un nivel de desesperación En algún momento Me van a hacer Mucho daño Y va a ser útil Seguro Ah espérate Que viene el gordaco ese Explosión psíquica No Florecimiento No Más desesperación Vamos a cargarnos Al bicharrón Me están entrando Un poquito Por arriba Un poquitín Vamos a ayudar Joder Es que se nota Cuando va el guardián Para allá Me gusta Voy a coger Otra furia abrasadora Me está gustando Me está gustando Como tenemos montado El build Ahora bien Aquí ahora vienen Los que disparan Por abajo Otro espíritu de rayo Del tirón Vamos Lo pongo por aquí Me están haciendo algo de daño Por la izquierda Pero es que no puedo estar En dos sitios a la vez Creo que esta zona Requiere un poquito Más de defensa De todas formas Tampoco me están haciendo mucho Esto es una mierda Magia persistente Recarga de mana Para que dispare más rápido Ahora me van a atacar Tres Por tres zonas del sur Vale Hemos aguantado bastante bien Subimos otro nivelito Magia ofensiva Para hacer más daño Yo creo que sí Uno Dos Tres Cuatro Cinco Siete Espíritus de rayo Tenemos Siete No está nada mal Vamos a ayudar por aquí Que vienen muchas de las rojas Recarga de mana A nivel 4 Para disparar más rápido todavía Aquí viene además Una araña Mega gorda Que además Dispara a distancia Se va a ir bloqueando Sus disparos Así nos la cargamos pronto Este ataque es serio Este ataque es muy serio Minuto siete Ya estamos llegando A la zona Este ataque Sí que me lo superé A ver Vale Ya estamos llegando A la zona Donde nunca he llegado O sea Nunca he llegado tan lejos Esta vez no me dan Espíritu de rayo Podría Hacer Gastar esto Para buscarlo Pero mira Me apetece poner Un espíritu psíquica Que tampoco es tan mal Se disparan Bastante rapidito Voy a ponerlo por aquí Por ejemplo Que vienen muchas Por aquí también Si es que por aquí Vienen O por aquí abajo Por aquí abajo También viene mucho Voy a poner por aquí Un espíritu psíquica Dispara bastante potente ¿Puría abrasadora? Yo creo que sí Para que el guardián Haga más grande todavía Ojo Por arriba A la derecha Creo que tenemos problemas Vamos a ayudar Esperemos que por la izquierda Aguanten Puría abrasador a nivel 5 O rayos recargados Rayos recargados Que reboten más Estamos aguantando Nunca he llegado tan lejos Al minuto 8 Nunca he llegado Al minuto 8 Nunca he llegado Otra araña gigante Por abajo A ver Voy a coger esto rápido Magia ofensiva Recarga de mana No sé tío Magia ofensiva Venga Te hagan más daño Recarga de mana O furia abrasadora Recarga de mana Que disparen más rápido Todos mis Mis espíritus A ver La araña esta grande Tiene que caer La araña esta grande Tiene que caer O sea Hay muchísimas De los que disparan Estamos bloqueando Aquí como titanes Vale Arañitas nuevas Moradas No sé qué poner ya Creo que Voy a poner un espíritu psíquica Por aquí abajo Porque por aquí abajo Me han venido ya muchas veces Y está un poquito Afloja la cosa Esta zona Estamos aguantando Y con la vida A tope Brutal Más rango de ataque Puede estar bien Para que Sobre todo Para que las psíquicas Que tienen muy poco rango Amplien un poco Pero igual Prefiero furia abrasadora Para hacer más daño Yo con el guardián Creo que está bastante bien Es que con el guardián Estoy haciendo Mucha cubita Y la van a atacar Por aquí abajo No lo veis Porque lo estoy Tafando con la cámara Pero justo por donde Está mi cámara Así que hemos puesto Aquí la guardiana Esta perfecta La guardia psíquica Magia ofensiva Está bien Venga Magia ofensiva Más daño Para todos los espíritus Vale Vale Vamos Muy bien Minuto 9 Minuto 9 Récord completo Aumenta recarga de maná Sí Recarga de maná Es que esto Tío Mejora Los golpes psíquicos Que tengo Tres tías De estas Pero es que es Un 1% De matar instantáneamente Encima Contra minions pequeños No vale de nada Esto es que es un poco Me tío Prefiero recarga de maná Que disparen más rápido Tío Que claro Vamos a coger más Vale Arañas Nuevas Esto no Esto no Magia persistente Magia persistente Un poquito más de rango Venga Vamos a ayudar por aquí Que estas parecen Muy duras Las arañas nuevas No disparan Gracias a Dios Pero aguantan mucho Ahora vamos a coger Un poquito Toda esta experiencia De aquí Otro espíritu de rayo Venga No sé dónde ponerlo La verdad Es que además No los puedes poner Demasiado junto ¿Vale? Porque no te dejan No sé si reforzar Esta zona de aquí abajo O esta zona de aquí arriba Es que esta zona de aquí arriba Me preocupa también Pero aquí me gustaría Poner una guardia psíquica Mejor Creo que voy a poner El rayo Por aquí no puedo Tío Aquí yo creo Está bien aquí Venga aquí Tengo que reforzar Esta zona de de arriba A la derecha Y te voy a poner Una guardia psíquica Lo que pasa es que No sé cuándo Me van a dar La próxima espíritu Porque no es Todos los niveles Ahora me van a atacar Por arriba Oficio Este ataque puede ser peligroso Porque arriba No tengo mucha cosa Más que ofensiva Venga Más daño De todos los espíritus Bueno Más de estas Estas mira Con lo que hace el guardián Ya hago bastante Y me van a atacar Por la izquierda De tres zonas Diferentes Eso parece un ataque Bastante serio Arañitas de esas Esas son Débiles Ahora las moradas Gorditas Oficio A ver Tengo bastante Defensa por la izquierda Deberían de ser capaces Simplemente Los espíritus De defenderme Vale Parece que están pudiendo Yo me voy a quedar arriba Porque arriba Tengo muy poca defensa Y necesita un poquito De apoyo Esta zona Por la izquierda Aguantamos Ahora van a unir Por la derecha Otro nivel Rayos recargados Para que reboten más Ya está en nivel 6 O sea Ya hay un 80% De que reboten los rayos O sea Prácticamente asegurado De que van a rebotar Otro nivelito Esto es una mierda Tío Voy a relanzar Es que esto no me gusta Nada Voy a relanzar Rayos recargados A nivel 7 90% Ya de que los rayos Reboten Prácticamente 100% A ver cuando me dan Otro espíritu Tío Que es lo realmente Tocho Minuto 11 y medio Tío Estamos aguantando Una barbaridad Ahora vienen Por la izquierda Furia Magia versadora O magia ofensiva Magia ofensiva Venga Los espíritus Un 10% Más Claro Es que eso Teniendo tíos de rayo Que disparan dos veces Es como Aumentarle un 20% De daño A todos los espíritus De rayo Porque como son dos tiros Por aquí viene mucha peña Y estos aguantan bastante Hostia Viene un gordaco Vamos a ir disparando Al gordaco Vamos a ir disparando Al gordaco Espíritu y psíquica Venga Esta es la que quería La pongo aquí Que está la cosa Un poquito fea Por aquí Ahí Quería un poquito Más En medio Yo estoy Bastante Bien defendido Recarga De maná Que disparen más rápido Tenemos Una Muy buena Guil Ahora Si no me la paso De esta Ya no sé Lo que tengo que hacer Otra recarga De maná No rayos recargados Así ya es 100% 100% seguro Que los rayos Revolan Todos los rayos Ya son dobles De los espíritus De rayos Ahora van a atacar Por la derecha Por dos zonas Y Espérate Que vienen más Esto es una mierda Voy a coger Más rango Joder Mucho Mucho Ataques Está siendo ya Un ataque Simultáneo Por todas partes Tío Ojo Hay barra de vida De boss Viene arriba Una barra de vida Eso no lo había visto Hasta ahora O sea Este es el boss Yo creo que si me cargo El boss Hemos ganado Gente Voy a Más rango Ya me da igual Creo que voy a coger Explosión psíquica Por si Tenemos un 1% De matar No sé si funciona Con los Con los bosses Pero Voy a coger Explosión psíquica Tío Igual Un 1% De que Maten Los psíquicos Al enemigo Instantáneamente Y yo voy a Disparar al boss Tío O sea Y los demás Que aguanten Yo voy a por el boss Es que si no le bajo Yo No le bajamos Y por la izquierda Estamos aguantando Milagrosamente Milagrosamente Estamos aguantando Algunos están entrando Ya Pero Media barra de vida No me lo cargo Ni de coña Bueno Está bajando Está bajando Está bajando Está bajando Me lo cargo Gente Me lo cargo Me lo cargo Me lo cargo Me lo pasé Tío Primera vez Llevo como 10 partidas Seguidas Espérate Que no se ha acabado Esto Mierda No se ha acabado Esto Venga Otro espíritu De rayo Por aquí Si es que ya no me caben Poner otro por aquí Tío Pero si es que esto Está plagado Voy a poner por aquí Arriba Yo creo Magia ofensiva Venga Magia ofensiva Yo que sé Furia abrasadora Venga Explosión psíquica Otro por ciento No Furia abrasadora Pues no se ha acabado Esto Pensé que se acababa Ya Con el boss Ese Recarga de mana Venga Que disparen más rápido Todavía Tío Esto no se ha acabado Nunca Minuto 14 Tío Estamos aguantando Champiñones Tío Esto no lo había visto Nunca Champiñones Y aguantan Bastante Los cabrones Van como Con un casco Nazi O algo así Magia ofensiva Más daño Venga Creo que por abajo Va a hacer falta Un poquito de ayuda O igual no Igual hacía falta Más ayuda Por la izquierda Bueno Por la izquierda Hemos acabado Otro espíritu psíquico Ya no puedo Hacer Tiradas nuevas Así que Pues vamos a poner Otro por aquí Quizás Si me dejan Es que el problema Es que ya están Todos tan juntos Que no te dejan Vale Necesitas espaciarlos O sea Hay un mínimo De distancia Que tienes que poner Pues el caso es que Creo que lo voy a poner Aquí delante Tío Creo que sí Para que se vayan Ya curtiendo Es que vienen Por aquí mogollón A la vez Me habría gustado Más Entre medias De estos dos Pero es que no me dejaban Vienen también Por ahí Bastante peña Estos Son de los que disparan Creo que sí Igual no Magia ofensiva Más daño Rayos recargados No hace falta ¿No? O sea Es decir Ya tienen un 100% Yo creo que no hace falta Vamos Voy a coger Magia ofensiva De base Tienen un 20% Es decir Si le ha aumentado 8 veces Ya tienen un 100% Eso no lo he entendido Muy bien Porque te lo ofrecen Tío Pero me lo siguen ofreciendo Voy a coger Furea grasadora Aunque no sea un 100% De estar muy cerca ¿Vale? Así que Ya Tampoco merece mucho la pena Ojo Champiñones Marrones Estos ¿Qué hacen? Disparan ¿O flotan? ¿Qué hacen? Bueno Bastante bien 15 minutos No pensé que fuese A durar tanto Otro nivelito Venga Rayos recargados No tío Bueno venga Lo voy a coger Porque es que Lo demás también es basura O sea que No sé si podría Rebotar dos veces El rayo Estaría bastante bien Viene más por aquí Ojo Los morales Los marrones Disparan Los champiñones Marrones Disparan Vale Hay que bloquear Los disparos O sea Me están entrando Me están entrando Me están entrando Aquí ya me están entrando No doy abasto Es que por aquí abajo No tengo mucha cosa Recarga de maná A ver Disparen más rápido Hace falta aquí Otro de estos ¿Cómo se llame? Los psíquicos De estos Me han entrado Un poquito Ojo Moscas Moscas Nuevo enemigo Moscas Gigantes Se mueven mucho Tío Muy dispersas Lo cual Para coger Las pelotillas De experiencia Es un coñazo Bueno Tienes que mover También mucho A ver Furia abrasadora Más daño Más daño Con el guardián Vale Rechazado De momento El ataque Vienen más champis De los que disparan Voy reculando Porque quiero Bloquear Todos los disparos Que pueda ¿Vale? Como interesa Estar cerca del árbol Para bloquear Todos los disparos Ahí estamos bloqueando Aunque no se vea muy bien Pero estamos bloqueando disparos Estamos evitando Que se vea tanto Otro nivelito Otro espíritu Vale Pues otro espíritu De rayo Y creo que la zona De abajo Es la que peor está Creo que sí Por aquí tampoco Vendría mal Aquí uno Por ejemplo Pero creo que Prefiero por abajo Por aquí Por en medio No sé Como ya están Muy pegados Es que no me dejan Ponerlo en ningún sitio Y hay que Ese a pararlo mucho Pues no lo sé Tío Dónde poner Este tío ya Es que aquí ya Bueno Podría ponerlo aquí Aquí igual está bien Aquí está medianamente bien Venga Aquí Otro tío Que dispara rayos Moscas Que vienen por todas partes Para las moscas Parece que Estamos matando bastante Pero son muy rápidas Como vengan muchas Vamos a hacer un problema A ver Más champis Pues estamos teniendo Suerte De coger Solo dos tipos De espíritus Porque es muy raro Porque es muy raro Que en algún momento No me hayan obligado Tener que coger uno Que no tal Gracias a que tenemos Lo de expulsar A cinco espíritus Diferentes Venga Más rango De todas las Lo del rango Me interesa Sobre todo Para las tíquitas Aunque las de rayos La verdad es que ya Tienen bastante rango Voy cogiendo Que estos ahora mismo No repercuten peligro Vale Ahí viene Hostia Un mega champi Estos son más gordos Tío Estos que hacen Estos aguantan Una tonelada Madre mía Esto me está costando Bajarles Voy a coger Explosión psíquica A ver si de casualidad Se cargan alguno Otro por ciento Dos por ciento De matar a uno Instantáneamente Es una mierda De porcentaje Pero bueno Minuto diecinueve Tío De locos Pero de auténticos Locos Yo pensé Que a partir De doblar Poquísimo Por eso Se fue a otra Madre mía Pues venga Explosión psíquica Vamos a coger Más porcentaje De que maten Instantáneamente Alguno matarán Digo yo Magia persistente Para tener más rango Venga Sí Bueno Estamos aguantando Minuto veinte Yo pensé que ya se habría acabado Hace tiempo Pero minuto veinte Y esto no tiene visos De que vaya a bajar Ahora vienen Setas moradas Hombre Venga Estoy por poner otra Espíritu psíquica En vez de otro rayo Venga Otro espíritu psíquica Por aquí abajo Por aquí abajo no tengo ninguna Por aquí arriba Tampoco estaría mal Que por aquí arriba No hay mucho espacio Para poner nada La verdad Y tener otro espíritu psíquica Aquí Estaría bastante bien Es que abajo Es que abajo también Me preocupa Nada Venga Voy a poner por arriba Sí Aquí A ver los muraditos Estos Joder Estos aguantan mucho Pero bueno Con los rangos ampliados Ya se nota Que las psíquicas Cubren bastante terreno También Bueno aquí Vale Reventados Estos Más magia persistente Venga Más rango de ataque Cuanto más rango Tenga las psíquicas Mejor Que barbaridad Tío Lo que estamos aguantando Ahora Este Este guardián Se nota que es buenísimo Pura y abrasadora Voy a coger Explosión psíquica Más porcentajes De matar directamente Tengo un montón De psíquicas puestas Tengo Un, dos, tres Cuatro, cinco Seis psíquicas Y los enemigos Son tan duros Que ahora Aunque el porcentaje Sea muy pequeño De que ocurra Si ocurre Es muy beneficioso Porque es Matar Es hacer muchísimo daño Hostia que están disparando Por aquí Que aquí hay un boss Más expresión psíquica Venga Más expresión psíquica Basta por el boss Divertando O sea que todos los bosses Vienen con barra aquí Pues yo no me había fijado Hasta la anterior Igual los primeros También venían Con barra de vida Como yo no me había fijado Este tío aguanta Una tonelada A ver si se la carga Esta tiene un 4% De matarle automáticamente Imagínate Hacer la barra Pum No creo que Con los bosses Funcione Lo de matar instantáneamente O sea Me está costando bajarle Me está costando mucho Bajarle Pero Está acercando ya Largo ¿Hemos perdido? ¿Me lo he cargado? ¿Hemos ganado? No sé Hemos subido otro nivel No sé qué ha pasado Más furia abrasadora Venga Eh Yo qué sé Más magia persistente Más rango Venga O sea No se acaba esto tío Siguen viniendo más 22 minutos Y siguen viniendo más Pues venga Otro espíritu de rayo Que ya no sé Dónde cojones ponerlo Por aquí no me cabe Y aquí voy a poner otro ¿Qué por arriba? Sí Luego tengo que defender Un poquito más por abajo Caracoles Venga Enemigo nuevo Caracoles Esta zona está Un poquito en doble Y por aquí abajo también Mientras no vengan enemigos Que disparen No me preocupa demasiado Hay caracoles que disparan ¿Eh? Hay caracoles que disparan Es que como tienen casi el mismo color No se nota Pero hay caracoles que disparan Por la izquierda me están jodiendo Por la izquierda me están jodiendo un poco Mierda Más rango Más explosión psíquica Voy a defender un poquito esta zona Que hay muchos caracoles que disparan por aquí Joder, joder, joder Están empezando a hacer daño Por la derecha Recarga de maná O furia de abrazadora Recarga de maná Venga Que disparen más rápido Con gente que dispare Sí que me pueden reventar Yo que sé Más furia de abrazadora No sé si el máximo es nivel 10 ¡Hostias! ¡Caracoles azules! Esto es que un poco nos hace Aguantar mucho Sí, parece que no disparan Entre las moscas Los caracoles azules La madre que disparió, tío ¡Qué puta locura, tío! Otro nivelito Más radio Rango de ataque Venga, nivel 8 Creo que he llegado al máximo Que desbloqueado un negro Yo voy dando vueltas Porque como hay enemigos Por todas partes, tío La verdad es que da igual Donde me pongo ¡Ojo! Un caracol gigante Explosión psíquica Nivel 7 Venga ¡Dos caracoles gigantes! Vale, estos no son bosses Pero son como Como élites O algo así Son muy tochos, tío Es una bosa gigante ¡Hostias, hostias, hostias, hostias! ¡Que no mueren, tío! ¡Que no mueren! Ahora Voy a por el otro Pues este me va Me va a entrar, ¿eh? Este va a entrar hasta largo ¡Buah! Le ha quitado media barra de vida Ha llegado y le ha quitado la mitad Vale, ahí sí que me pueden reventar Como entren unos tíos dosos gordos Otra espíritu psíquica Venga No sé dónde ponerla ya Por aquí abajo quizás Si me dejan Que no, no, no Puedo ponerla, tío No me dejan Aquí en medio no me deja Ah, vale Un poquito más abajo, sí Pero claro Justo por aquí tampoco es que vengan mucho Vienen más por las esquinas Yo que sé Venga, aquí Un poquito esquinada Por abajo Pero un poquito esquinada Pues el árbol me han dejado temblando A ver si subimos más niveles Más explosión psíquica Ya voy nivel 8 O sea que ya hay un 8% De que maten instantáneamente a el enemigo Ya un 8% está bastante bien Un 1% es una mierda Pero un 8% Venga Un 9% Pues es una buena combinación esta Espíritus de rayo Y espíritus psíquicos Funcionan bastante bien Más radio ¿Viene otro boss? ¿No es donde está? Bueno, abajo viene un gigante Que no es el boss Pero vamos a matar primero a este Y luego voy a por el boss Igual debería matar primero al boss Venga, voy a matar al boss Este ya le toca un poquito Es que si llega el boss Pierdo seguro Rayos recargados Venga, rayos recargados Vamos a por el boss a saco Aquí ya sí que voy a perder Aquí pierdo seguro Porque la babosa esa va a entrar Me va a quitar media vida Ah, mira Entró Me quitó media vida Y vienen 3 más Y además viene un boss Yo tengo que ir a por el boss Y el boss no está bajando de vida Ni para Dios Vale, aquí ya vamos a palmar seguro Aquí ya sí que palmamos seguro Bueno, una babosa nos la hemos cargado Pero el boss no baja, tío Es que el boss no baja Nada, nada Ni de coño Ni de coño Nada, voy a coger puntos Porque esto ya está perdido Bueno Pues hemos aguantado 27 minutos Y no sé cuánto cojones hay que aguantar Para pasarse esto, tío O sea, yo más que esto O sea, no sé qué quieren que haga, tío O sea, me ha salido una partida Cuasi perfecta Y aún así no me lo he pasado Pues ya no sé lo que hay que hacer Pero bueno Dejamos aquí el vídeo Sé que se me ha alargado un poco Porque por la última partida Se ha alargado mucho Pero bueno Espero que os haya gustado Dadle un like si os ha gustado Suscribiros al canal Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego Chao Chao Gracias por ver el video.